Oiga, si yo quiero aumentar glúteos y piernas más grandes, tengo que comer más de lo que estoy gastando, pero si quiero perder grasa abdominal y perder también peso, no quiero aumentar, tengo que comer menos de lo que estoy gastando. Sólo un momento, ¿por dónde empiezo? El video de hoy les voy a estar explicando todo este recorrido y toda la ironía y todo el montón de mitos que hay sobre esto, sobre Ricky, empiezo a construir masa muscular primero y después recorto, o no, ¿será que primero adelgazo y después aumento masa muscular? No, gente. Hay un montón de cosas que podemos hacer para ir por este proceso, está bien, y que sea un poquito más largo, pero que nos nutra mucho más en resultados. Entonces, el objetivo de este video, el objetivo de hoy acá en este video, es que ustedes puedan entender qué hacer durante este proceso del Ok, Ricky, quiero aumentar glúteos, quiero poner mis piernas más fuertes, pero también quiero perder grasa abdominal o quiero perder peso, o sea, no quiero aumentar, no quiero obviamente tener los glúteos más grandes y que se me vea una pancita, o no quiero tampoco pues tallar el abdomen y verdad, perder grasa a nivel general y pero que se me vayan los glúteos. Aquí les voy a explicar cuál es la solución, ok, y es un tema bastante largo, he hecho bastantes videos con respecto a esto, pero hoy quiero ir un poquito más práctico, ¿está bien? Entonces, gente, también paso a recordarles, si no se han suscrito al canal, voy a estar haciendo una lista de videos y una serie completa de tips de glúteos, abdomen y piernas. Recuerden que estamos lanzando nuestro programa Big Booty & Beauty, entonces por eso les voy a dedicar una sección especial, especial donde yo les explico tips, hacks, los errores más comunes, los mejores ejercicios, rutinas de esto, y pues bueno, para que no se les pase, me ayudarían un montón, me ayudarían un montón con el canal también y con toda la comunidad, si se suscriben y me ayudan con un like, si les ayuda el video. Ese es el trato. Si les ayuda de algo, de lo que yo les comparto, por favor, me dejan un like. Entonces, empecemos. El proceso de perder peso, está bien, tiene que estar claro cuando hablamos de tallar abdomen o tonificar el abdomen o lo que sea relacionado a perder peso, siempre es gastar más calorías de las que comemos. Es simple, gente, es simple. Nosotros nos queremos complicar la vida. ¿Cuál es el mejor ejercicio? ¿Cuál es la mejor rutina? Cardio, pesas, pa, 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 ¿cuál es la dieta? ¿Cuál es el alimento? ¿Suplemento? No, 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 no. Consumir menos calorías de las que gastamos. Ay, Ricky, pero yo como pierdo o como sé que estoy en déficit calórico, ¿verdad? ¿Cómo sé que estoy gastando más calorías de las que estoy comiendo? Simple, gente. Les voy a dar una fórmula simple. Ustedes nada más tienen que concentrarse en alimentarse bien, está bien. Si han escuchado el método del plato, por favor, déjenmelo en los comentarios. Si no, con mucho gusto les hago un video de esto. Pero es aprender a comer básicamente el 50% del plato, verduras, vegetales, el otro 25%, arroz, el otro 25%, proteínas, y listo. Y listo. Aprender a comer, está bien. Dejar de comer ese montón de cosas que nosotros sabemos que no son buenas o que no son buenas durante un proceso de pérdida de peso. Y pues simplemente movernos, ejercitarnos con 10,000 pasos diarios. Sueño de calidad, libres de estrés, comiendo bien y haciendo rutinitas. Entonces, gente, ahí están los resultados. Ahí están. Son esos cinco pilares que les acabo de mencionar. Comer bien, hacer pasos, 10,000 pasos diarios, dormir calidad, cero estrés. Porque recuerden que nosotros podemos estar haciendo buen ejercicio, podemos estar comiendo bien, podemos estar durmiendo bien, podemos estar moviéndonos. Pero, gente, si pasamos estresados y estresadas, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, no nos salgamos del tema, pero bueno, tenía que aclararlo. Para perder peso, es gastar más energía de la que estamos consumiendo. ¿Ok? Y para aumentar de peso, para crecer en masa muscular, pues tenemos que comer más de lo que estamos gastando. Ahora, muchos, muchas de las personas que han estado conmigo, siempre ven beneficios en las primeras semanas o en el primer mes, en nuestros primeros dos meses. Siempre ven beneficios en ambos lados. Pierden grasa y aumentan el músculo. Ahora, ¿esto por qué pasa? Esto es por una recomposición corporal. Cuando nosotros agarramos el cuerpo y empezamos a meter el estímulo, empezamos a comer bien, empezamos a levantar peso, empezamos a hacer squats, ejercicios con nuestro propio peso. Entonces, hay una recomposición corporal, ¿ok? Que no pasa simultáneamente, no pasa al mismo tiempo, pero en diferentes fases. Y después, cuando usted lo mide a uno o dos meses, usted puede ver que usted vio resultados en la pérdida de peso y en el aumento de masa muscular. ¿Está bien? En la pérdida de grasa. Perdón, porque no quiere decir lo mismo pérdida de peso a pérdida de grasa. Yo les puedo quitar a ustedes un montón de peso, pero no les quiero quitar peso en agua, no les quiero quitar peso en músculo, les quiero quitar peso en agua. Digo en agua, en grasa. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo perder peso que perder grasa. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, si yo tengo que comer más de lo que gasto, está bien, al día a día para poder aumentar glúteos y piernas, y tengo que comer menos de lo que gasto para poder perder grasa abdominal, Ricky, ¿por dónde empiezo? Gente, aquí está la clave. ¿Está bien? Bien, preparados, listos, suscríbanse antes de que les diga esta noticia, ¿está bien? Para que no se pierdan los demás. Esto va a estar linkeado a una lista en donde yo les voy a estar poniendo diferentes videos, entonces, para que no se los pierdan ninguno, porque todo va conectado. Y es muy importante que me entiendan, que me entiendan. No es que aquí les voy a dar una clase de ser coach o fitness o lo que sea, pero sí, sí ocupo que entremos en el mismo contexto para que no se malentienda mi mensaje. Bien, entonces, aquí lo que nosotros vamos a aplicar, vean a la persona que va por ahí. Esa persona está en movimiento, esa persona está haciendo pasos, ¿está bien? Esos tenemos que ser nosotros. Entonces, volvamos al tema. Gente, no es ni una ni la otra. Nunca yo les voy a decir, mira, ok, hay excepciones. A menos de que ustedes estén en sobrepeso, ¿verdad? Estén con sus kilitos extra, sí hay que recortar. O sea, sí va a haber que recortar, sí primero bajar de peso por temas de salud, ¿está bien? Y después concentrarnos ya en un tema un poquito más estético. Primero salud y después algo más estético. ¿Por qué no pensamos en aumentar más muscular o en unos más fuertes cuando estamos en sobrepeso? Sin embargo, sin embargo, oigan la mega noticia que les tengo. Es una mega, mega noticia. Y espero que me copien, espero que me copien. ¿Está bien? Para nosotros perder peso, ¿está bien? Lo mejor que podemos hacer es entrenamiento con pesas. Claro, como el agua, entrenamiento con pesas. Ahora, antes de empezar nosotros con el entrenamiento con mancuernas, si no tienen pesas, pues con un bulto, con dos botellas de agua, galones, lo que sea. Ahora, antes de nosotros empezar con eso, por supuesto que tenemos que hacer una activación con nuestro propio peso corporal por uno o dos meses. Saber que es una sentadilla, que podemos hacer un desplante, que podemos hacer un sumo squat, que podemos hacer diferentes ejercicios. ¿Está bien? Primero sudar un poquito, activar los músculos, saber que podemos hacerlo a diferentes intensidades, a diferentes ritmos. A partir de ahí, ¡boom! Me metemos pesitas. Y no quiero que relacionen pesas a, verdad, equipo de gimnasio o demás. O sea, literal, gente, agarro esto como ejemplo, pero si ustedes tienen algo que pese, una candela o una botella de agua, lo que sea, y ustedes la están agarrando y yéndose al suelo, haciendo sentadillas, eso es trabajar con peso. Eso es trabajo con resistencia. Está bien, podemos poner esa resistencia con nuestro propio cuerpo o podemos exponer esa resistencia con algo más. A eso me refiero a trabajar con peso. ¿Está bien? No se imaginen de una vez barra de gimnasio o mancuernas, o Ricky ya no tengo plata, no, me va a salir de este video. No, no es para mí. No, no, no. Hablo de trabajo adicional para agarrar pesito extra. ¿Está bien? Bien, ¿por qué es esto mucho mejor que el cardio? Aclaro, eliminen el cardio si están en proceso de pérdida de peso o aumento de masa muscular. El cardio es súper bueno, no me malentiendan. A nivel cardiovascular tiene un montón de beneficios, nos mantiene sanos, sudamos, es bonito, a mucha gente le gusta, nos ayuda a despejarnos, es ejercicio al final de todo. Pero para estos procesos, para las personas que quieren aumentar peso o aumentar masa muscular en glúteos y piernas, ¡Vualá! Son las pesas. Ese es el entrenamiento con el peso corporal. Primero ahí y después las pesas. Las pesas van a hacer que nosotros el gasto calórico sea mucho más grande. Por ende, vamos a perder más calorías. ¿Está bien? Pero oigan muy bien, oigan muy bien. Porque también entrenar con pesas va a subir la activación muscular, va a subir nuestros niveles de fuerza. Entonces adivinen cómo se va a ir moldeando ese cuerpo a largo y mediano plazo. Y cuando hablo de largo, hablo de seis meses, ¿está bien? Hablo de seis meses, para que se den una idea. Hablo de mediano plazo, 33 meses, ¿ok? 90 días. Y pónganla en a corto plazo, ustedes pueden ver sus primeros progresos, en tan solo 30 días. Entonces vean el mapa así. O sea, vean el mapa de que, ok, yo ahorita mismo por seis meses. Un programa es un semestre. Está bien, voy seis meses acá. Obviamente con picos. No es que vamos a ir súper, súper entrenando todo el tiempo y haciendo ejercicios súper matados. No, no, no. Vamos por fases. Vamos por fases. Un semestre. Boom. En un trimestre se ven cambios exponenciales. En 30 días podemos ver los primeros cambios. ¿Está bien? Entonces, vean el mapa ahora con respecto al entrenamiento de pesas. ¿Está bien? Añadiendo pesas, peso corporal, moviendo, entrenamiento con resistencia, comiendo bien, hidratándonos calidad, calidad, caminando constantemente 10,000 pasos y también no estresarnos. ¿Ok? Todo eso lo ponemos junto en un pack. Gente, los resultados van a estar sí o sí. Sí o sí. Y les digo, si ustedes entrenan con pesas y van evolucionando esto y las progresiones y cómo lo hacen y las intensidades y todo esto lo vamos progresando, ustedes pueden ver beneficios simultáneos. Porque es mentira, es mentira que sus glúteos, sus piernas no se van a poner más fuertes. ¿Está bien? Esto no pasa. Si usted está progresando con su entrenamiento y se está comiendo bien y se está alimentando bien y usted puede entrenar cada vez más intenso y usted es una persona constante, es mentira, gente, que usted no va a ver progresos en sus piernas ni en sus glúteos. Y no se los digo yo, se los dicen mis testimonios. Pueden fijarse en mi Instagram o en mi canal de YouTube, a veces posteo testimonios. Son miles, gente, son miles. Su cuerpo se lo va a agradecer. Su cuerpo se lo va a agradecer y usted va a ir viendo beneficios en sus piernas y en sus glúteos. Esos jeans ya no les van a quedar. Claro, esas fajas van a tener que tallarlas porque a veces se les va la grasita, pero se les sube y se les talla esos glúteos. Entonces, gente, son beneficios que se les van a ir dando. Y ahora también es mentira que usted conforme vaya aumentando y tallando sus glúteos y dándoles forma, porque a veces tenemos glúteos, pero pueden ser glúteos de pura grasa. Y eso no lo queremos nosotros. Nosotros queremos glúteos llenos de músculo, funcionales, fuertes. Eso es lo que nosotros queremos. Y es mentira que si usted se pone más fuerte y esos glúteos van agarrando forma y esas piernas van creciendo y usted está comiendo bien, es mentira que el abdomen usted va a empezar a ver pancita. Eso no pasa, gente. Eso no pasa. Todo con un buen plan de entrenamiento y un buen ejercicio y todo. La clave está en el mapa. O sea, en el mapa, saber qué hacer hoy lunes, saber qué hacer el martes, saber qué hacer el miércoles, saber qué hacer jueves, viernes, sábado, saber qué hacer. Ahí está la clave. Porque muchas personas dicen, ok, voy a empezar con pesas. Ok, ¿cuál es el plan? Hacer rutinas gratis de YouTube. Tal vez ayude y nos va a llevar hasta cierto nivel, pero después de ahí, ¿qué pasa? Es por eso que yo les digo que siempre que los entrenadores o cualquier fitness coach, ese es el trabajo de uno. Al final no es darles a ustedes rutinas, al final no es darles a ustedes la receta mágica de cómo, de qué hacer primero o por más que yo les diga qué comer, qué ejercicios son los mejores, qué activan más los glúteos. Si usted no tiene ese mapa de cómo progresar, la rutina, sus ejercicios, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a ningún lado. Quizás una semana, un mes, acá, tuanis, pero si no tenemos ese mapa que nos diga qué hacer para llegar ahí en tres meses o para llegar ahí en seis meses, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a ningún lado. Siempre pongo el ejemplo, imagínese un piloto diciendo, ¡Ay, yo qué ganas de ir a Francia! Yo sé que para ir a Francia tengo que despegar y pues bueno, aquí cualquier país de Latinoamérica que esté viendo esto dice, ok, yo sé que yo tengo que despegar, estar en el cielo y después de ahí sé que tengo que ir como para allá. Y o sea, tal vez nos acerquemos, tal vez le pasemos por encima o algo así, pero ¿qué vamos a llegar a Francia? ¡Nunca, gente! ¡Nunca! Entonces es por eso que les doy acá toda la asesoría, siempre les doy videos completamente gratis en mi canal de YouTube, pero por eso también nosotros estamos, ya tenemos tres programas que fueron los que lanzamos en el 2020, pero ahorita estamos construyendo un nuevo programa que se llama 3B Plus Big Booty & Beauty, en donde yo les enseño todo esto, vienen todas las rutinas de nuestros programas anteriores, más todas las rutinas nuevas, vienen programas de, son nueve meses completos de puro programa, viene un reto de 10 días, tenemos asistencia nutricional, asistencia psicológica, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, viene ahí. Entonces, de verdad, las invito y los invito a que se suscriban al canal, se los prometo que les voy a ayudar bastante en este proceso, y es más, con el contenido gratuito que yo les doy, las rutinas de apps, las rutinas de glúteos que ya tenemos en nuestra página, con eso ya pueden tener resultados, entonces pueden empezar con eso, igual voy a estar regalando varios programas de Big Booty & Beauty Plus, y para que no se lo pierdan, para que no se lo pierdan, les agradecería un montón si me dejan acá abajo su comentario, de qué les pareció el video, si les ayudó en algo, si les ayudó en algo, por favor compártanlo con esa persona que ustedes crean que también quiera aumentar sus glúteos, tallar su abdomen y poner esas piernas mucho más fuertes, y gente, como siempre les digo, como siempre les digo, no es dar el 100%, es dar el 1000%. Nos vemos.